el Padre Andrés, párroco de Nuestra Señora del Carmen. Padre, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda usted? Buen día a todos y saludar a toda la audiencia. Bueno, gracias nuevamente, como siempre, por darnos un espacio para poder compartir las actividades que hacemos de la parroquia. Son actividades que van a dar a toda la comunidad de Tandil y bueno, especialmente esta actividad que estamos organizando para el 7 de diciembre, que vamos a hacer una caminata. Este año ya sería el segundo año que la organizamos en la víspera del 8, el Día de la Virgen, patrona de Tandil también. Y la idea es caminar un poquito, compartir, y las familias, las personas que se acerquen, por ahí le pedimos como a modo de inscripción, traer un alimento navideño, que luego eso se da, siempre se da a las familias que colaboramos, que ayudamos durante todo el año, le damos un bolsón navideño. Ah, qué bueno. O sea, ¿cuántas familias más o menos están ayudando? Estamos ayudando casi a más de 100 familias ya, entre Cáritas, el comedor Inmaculada Madre. Este último tiempo hemos tenido, se ha ido incrementando, este último tiempo se han acercado muchas familias, digamos. Es decir, como que... O sea, ha crecido la necesidad. Ha crecido, ha crecido, y nosotros en las actividades, especialmente de Cáritas y del comedor Inmaculada Madre, hemos abierto un poco lo que es a la jurisdicción. No es solamente recibimos a familias que necesitan una ayuda del ámbito de la parroquia, de la comunidad, sino que a toda persona que se acerca tratamos de colaborar, de ayudar, de ver cómo podemos hacer. ¿Cuáles son las necesidades más importantes, Padre, que ven ustedes, que tiene la gente? Yo creo que este último tiempo, es decir, estamos ayudando a familias que inclusive tienen trabajo, pero que no llegan a fin de mes. Este último tiempo hemos transitado una experiencia nueva de Cáritas y desde el comedor, asistir a familias que tienen trabajo, pero que necesitan ayuda porque no llegan, con el tema de alimento. El comedor ha ido creciendo, creció en lo que es la familia que se van acercando. Bueno, por ahí ayuda, siempre necesitamos lo que son fideos, aceite, por ahí también leche para la familia, para los chicos, azúcar, hierba, que son como las cosas más necesarias, ¿no? Así que bueno, por ahí aprovecho para los que quieran acercarse. Entonces, pueden acercarse sea a Cáritas o sea los sábados al comedor Inmaculada Madre, y también ver un poco la actividad, ver el servicio que se da, y quizás también hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo una horita, y bueno, esta hora quiero destinarla a hacer una obra de caridad, ayudar, una obra de bien público, digamos, es un tiempo que por ahí es más siempre lo que uno recibe que lo que uno da, ¿no? Seguro. Sí, a veces cuando no hay posibilidades de colaborar con lo material, también la donación del tiempo sirve y muchísimo. Seguro, seguro, el tiempo que uno tiene y el tiempo que uno puede ofrecerlo, yo creo que es un tiempo productivo, ¿no? Es decir, inclusive tenemos apoyo escolar, también quizás un poco armando las actividades del año próximo, si alguien tiene una horita y dice, bueno, yo tengo una hora, me gustaría dar apoyo escolar, sea en alguna de las materias o acompañar, también son bienvenidos, ¿no? Tenemos la huerta también, la huerta comunitaria, que ya hace un año realmente que ha crecido y tenemos producción para lo que es el mismo comedor y muchas veces por ahí también invitamos a que la gente se acerque y se llevan siempre los productos nuestros y dejan una colaboración. Y todo ese dinero es sin fin de lucro, es para invertir en la quinta, en la huerta comunitaria que es del comedor y también para los almuerzos. Estamos hablando con el Padre Andrés de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Empezamos a charlar de la caminata que se va a hacer a Cerro Leones, ¿verdad? Exacto. El 7 de diciembre vamos a salir de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Avenida España 62, hacia el Cerro de la Virgen, las 6 de la mañana. Ah, Cerro de la Virgen. El Cerro de la Virgen. Pasando Cerro Leones, entonces. Exacto. Pasando Cerro Leones. Y ahí los que puedan colaborar con un alimento va a ser bienvenido. Exacto. Si pueden ser alimento navideño, mejor aún porque va a ser los bolsones navideños que damos, que entregamos a las familias. No hace mucho tiempo hablábamos de este proyecto de la Capilla de Adoración Perpetua, allí en Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo va esto? Bien, el proyecto de la Capilla ya se están haciendo las reformas. Es lo que antiguamente era como el Templo Parroquial, era como la antigua entrada... A la vuelta, en Alberti. Sí, por Alberti 936. Bien, Alberti 936. Sí, eso va a ser una Capilla de Adoración Perpetua, ahí va a estar el Santísimo, para las personas que quieren acercarse, tener su momento de encuentro personal. Va a ser como un centro de espiritualidad, ¿no? Desde ese lugar es donde siempre nosotros, desde nuestra fe, sabemos que es de donde surgen las acciones, las actividades, es encontrarle un sentido a lo que hacemos, ¿no? Es decir, a lo que uno hace, inclusive estas actividades que son solidarias, que son como la de la caminata, ¿no? Así el sentido es caminar en un mes dedicado especialmente a la Virgen, y también porque el 8 de diciembre, por el Claudio, comparto la audiencia, algunos sabrán y otros quizás vamos a vivir en Argentina un año mariano, que va del 8 de diciembre ahora al próximo 8 de diciembre. Entonces en la víspera de este año mariano hemos organizado esta caminata, que en el fondo es un poco el sentido de lo que nos dice siempre el Papa Francisco, que somos una iglesia en salida, una iglesia peregrina, que caminamos con un sentido, ¿no? Que en el encuentro, que aprender a caminar junto, a caminar con el otro, esto de salir, de partir, de llegar y de volver, ¿no? Y a las periferias. Y a las periferias. Saliendo un poquito de la ciudad. Así que bueno. Vaya la metáfora también. 7 de diciembre a las 6 de la mañana, los esperamos. Si en la semana hay gente por ahí, están escuchando, dicen, bueno, yo voy a colaborar pero no puedo caminar, pueden acercarse, dejar los alimentos en la parroquia, en la Secretaría Parroquial, que es de 4 y media, de lunes a viernes, a 19 y 30, a 20 horas, dejar por ahí, si quieren colaborar, también lo pueden hacer. Es abierto a todas las familias, por ahí quieren caminar o venir en bicicleta, o ir directamente al Cerro de la Virgen, que más o menos aproximadamente entre las 10 y las 11 tendremos la celebración de la Eucaristía, y también tenemos un micro para después del regreso. Bien. Padre, muchísimas gracias. Gracias a vos, y también gracias a toda la audiencia, y bueno, con mucha alegría los esperamos a todos. Gracias el Padre Andrés de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, gracias Vivi también, siempre ahí presente, firme, actividades interesantes. Esta caminata hasta el Cerro de la Virgen, el sábado 7, y la Capilla de Adoración Perpetua que se viene allí en la calle Garigaldi a la vuelta, a la vuelta de lo que... Alverdi, perdón, calle Alverdi, a la vuelta de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.